¡Suscríbete al canal! Que nos ha apoyado desde un principio Y agradecerles de todo corazón a todos Ojalá y ahora el Caripón Lo disfruten igual que nosotros Les aseguramos unas buenas montas Unas buenas quedas y todos los buenos Muchas gracias mi gente de todo corazón Les mando un saludo Fernando Riola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!